La marinera. ¿De qué? ¿De dónde son ustedes? ¿Almien? ¡Descanso! Alumnos del Colegio Santo Domingo. En este momento se van a presentar integrantes del Colegio Santo Domingo. Vemos que ya están calentando motores, como se dice. Bien, antes de comenzar quiero presentarles a ustedes a nuestro elenco Sangre Guerrera, elenco del Colegio Santo Domingo del Apóstol. Justamente, como ustedes sabrán, en el mes de enero se celebra lo que es mayormente el baile de Trujillo, donde festejamos nosotros la marinera norteña. Los jóvenes que están acá presentes en el año 2014 2016, perdón, obtuvieron el primer puesto a nivel nacional y mundial por la marinera norteña. Con ustedes les dejo el elenco Sangre Guerrera. Estamos en medio. Estamos en medio. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, aplausos! ¡Qué bonito, qué bonito, ¿verdad? Gracias Colegio Santo Domingo. ¿Van a bailar una segunda pieza más o no? Una más, puedan… bailar o no? Bueno, ¿sí? A ver, banda. Pero no aplauden, no aplauden. No aplauden, no escucho, no escucho. Estamos rolando, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. No escucho, no escucho. Dirección en la Avenida La Paz, 22-23. Niveles inicial, primaria y secundaria. Director, profesor, Rómulo de la Cruz Moreno. Lema, formando líderes que el Perú necesita. Logros significativos. Ganador de los principales premios a nivel local y nacional. 2010, ganador del desfile escolar, fiestra de la peronidad organizado por la Municipalidad de Lima. 2014-2017, único colegio bicampeón en el Pasacalle escolar a nivel de Lima Metropolitana. 2015, primer puesto concurso de bandas escolares en el Campo de Marte. 2015, 16 y 17. Ganador del Corso Bon por fiestas patrias a nivel nacional. 2016, ganador del Corso Bon por fiestas patrias a nivel nacional. 2016, ganador al concurso de coreografía en el Festival de Marinera en Trujillo. 2017, ganador de cuatro premios puestos en el concurso anual de Eureka UGEL 03. Gracias, aplausos. Gracias, colegio Santo Domingo de la Posta. Quiero invitar en este momento al señor teniente brigadier Osvaldo Villarreal, jefe de imagen de la compañía peruana de bomberos Garibaldi número 7, que va a dar una exposición a lo que va a representar a su presencia en esta ceremonia. Gracias.